¿Qué es la deuda? ¿Qué es la deuda? ¿Qué es la deuda? Nosotros no podemos aprobar algo de este tipo porque no hay forma de comprobar qué es lo que van a hacer. Están pidiendo permiso y no hay forma de saber si en realidad se van a ganar esos 250 millones de pesos. Hay otras cuestiones, no vienen, por ejemplo, la información que muestra el Registro Público Único del Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas no presenta si ha habido reestructuraciones o modificaciones a los plazos pactados. Por ejemplo, el primer ejemplo en el decreto muestra un plazo de pago de 84 meses o 7 años y la fecha de contratación data del 11 de marzo del 2009, por lo que a la fecha ese crédito ya debería de estar liquidado. Sin embargo, aparece con un saldo de 1.661.349.382 pesos. Por lo tanto, hay información que no es posible tomarle en consideración y ser que ésta sea confiable. En el mismo decreto se menciona, en una de las consideraciones, que una vez, esa es la información que están dando, que la idea que dan es que una vez que se haga el refinanciamiento, entonces sí se van a aportar al artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas en los Municipios. Y a mí se me gustaría leer un poquito sobre los tres, existen tres facciones en este artículo que de seguir la reglamentación de esta ley, pues el gobierno del Estado no debería de pedir ningún permiso al legislativo, al poder legislativo. Es importante que la ciudadanía las conozca. Es el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera. La fracción primera dice, las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización específica de la legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Fracción primera, exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción cuarta de esta ley, o tratándose de reestructuraciones, que exista una mejora en las condiciones contractuales. Nos dicen que es refinanciamiento y a veces nos dicen que es reestructura y o reestructura, y en el mismo dictamen se la pasan en esas dos aguas, ¿no? Entonces no hay claridad. Según, incrementa el saldo insoluto. Y tercera, no se amplía el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos. Y nosotros estamos viendo que en este dictamen se están ampliando los vencimientos. Por lo tanto, si bien es cierto que se va a ahorrar posiblemente una cantidad de dinero, lo que yo detecto es que no se va a abonar a capital. Entonces vamos a empezar a pagar nuevamente intereses y el capital no lo van a mandar a futuro. Entonces, pues no podemos nosotros aprobar algo. ¿Rechazarían la propuesta que mandó el gobierno y en la que se está trabajando? Así es. Sí, nosotros vamos en contra. Vamos en contra. ¿Alguien más? ¿Por qué suponen, pues, entonces, por qué el gobierno del Estado está solicitando que ustedes autoricen como diputados que no hayan un preste? Precisamente porque si tú ves, no cumple con estos requisitos. Tan sencillo como la facción segunda, ¿no? Dicen que no se pueden ampliar los plazos, los están ampliando. Entonces ya no cumplen con estos requisitos y tienen que tener la autorización del Congreso. No es cierto, como lo habían manifestado ellos, que no tienen que tener la autorización del Congreso que lo están haciendo porque ellos lo quieren hacer más legal. Aquí están incumpliendo con uno de los puntos muy claramente. Entonces, al no cumplir, tienen que pedir la autorización del Congreso y por eso la están solicitando y nosotros estamos en ese sentido. Se habla de que hay un déficit diario de 700 mil pesos de intereses que ustedes están bloqueando. ¿Esos 700 mil pesos se podrían mandar a municipios, a las instituciones de salud? ¿Esto qué tan verídico es y cuál es el peso de la conciencia de ustedes en ese sentido? Mira, la cuestión es que no se están perdiendo, ¿no? Finalmente esos créditos ya están pactados y se están pagando conforme a lo que se acordó con cada una de las instituciones bancarias. La cuestión aquí es que si revisan el proyecto este o la iniciativa del Ejecutivo, esos mil y tantos millones de pesos que se pretende rescatar son para estos cinco años de la presente administración y después de esos cinco años la deuda queda tal cual. O sea, lo que quieren ellos es el recurso fresco, pero la deuda no cambiaría. En términos generales quedaríamos con la misma deuda, nada más están haciendo ahí una interpretación o están manejando retóricamente esta situación. La realidad es que ese dinero se podría, digamos, obtener a lo largo del plazo que está establecido en los créditos. Pero ellos quieren, el refinanciamiento es precisamente para eso, para obtener recurso fresco en estos cinco años de la presente administración y después pues que se las arreglen los que vengan. Me gustaría agregar algo, disculpe. Para conocer la ciudadanía, porque ya son nueve meses y ya estamos prácticamente cerrando el año, son 58 mil millones de pesos del puro presupuesto y no sabemos cuánto se gana. Sí se puede solicitar, pero acuérdate también que se presentó una iniciativa para que la Auditoría Superior esté haciendo las revisiones ya, o sea, sin tener que esperar a que termine el periodo, o sea, este año de gobierno, para empezar las revisiones. Entonces, la Auditoría Superior tiene la obligación de estar haciendo estas revisiones e incluso podemos solicitarle que nos dé un dictamen acerca de esas revisiones que debe estar haciendo en este momento. ¿La iniciativa ya se aprobó? Sí, ya se aprobó. Se habla de una falta de cabideo por parte del gobernador con ustedes, que no dialoga con ustedes, que no les manda a hablar o que no se reúne con ustedes. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes quieren hablar con el gobernador? Nosotros queremos saber exactamente qué es lo que se pretende. Nosotros en Morena no podemos aprobar mayores endeudamientos para el Estado de Chihuahua. Yo en lo que he estado analizando la ley, no te dice claramente qué tasas de interés se van a utilizar. Cuando tú extiendes el plazo de pago y haces un refinanciamiento, casi siempre, o dígame un caso en el que no se aumente la deuda. Yo lo he estado revisando en otros casos. Inclusive ustedes mismos, nosotros con nuestras propias deudas. Si tú vas al banco y quieres refinanciar tu deuda, vas a ver que al final vas a pagar más. Entonces eso es mayor deuda. Diputados, el secretario Fuentes Vélez decía que de no aprobarse la reestructuración aquí en Congreso, buscarían un plan B que hablaba de reestructurar uno a uno las deudas que se tenían. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de este plan B o saben a qué se refieren? Nada más, no tenemos ninguna información directa. ¿Ustedes están dispuestos a discutir con el secretario de Hacienda o con el propio gobernador el ajuste o no de su petición en cuanto a este artículo 23? Y una vez que pudiera haber una persuasión o explicación convincente, ¿podrían ustedes considerar o incluso garantizar el apoyo a esta propuesta? Es nuestra obligación escucharlos, tanto al gobernador como al secretario de Hacienda. Lo que pasa es que hasta ahorita el que ha comparecido es el secretario de Hacienda y los argumentos que ha presentado no nos han convencido. ¿En qué medida influye también? Pues de no aprobarle o de estar más incisivos en las peticiones del gobernador Javier Curral por el hecho de ser el impulsor o el antitulón del Frente Amplio Democrático que pudiera hacerle también competencia a Raúl Manuel. No, no, mire, nosotros somos una opción política responsable. Si usted va y revisa todas las iniciativas que nosotros hemos votado a favor y en contra, pues ahí podemos decir que nosotros nos vamos tema por tema, ¿verdad? Nosotros no somos irresponsables. Nosotros tenemos que ir tema por tema analizándolo y viendo si es algo que va o no en contra de los ciudadanos en Chihuahua. Hemos aprobado a favor iniciativas del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento del Verde, etc. Vamos tema por tema y nosotros no somos responsables. El partido es que no se pague más por la deuda ni más tiempo. O sea, no endeudar más, que se hagan planes de autoridad, que se bajen los privilegios, que le bajen a la corrupción. Eso es lo que está proponiendo el partido. Este caso es muy simple. Haga de cuenta que usted tiene un coche. Usted lo financia a cuatro años, va a dar una mensualidad. Si lo financia a cinco años, da otra mensualidad, pero va a pagar más por el capital insoluto durante el último año. Entonces, su coche va a valer más. Es lo que ellos quieren hacer. Si ustedes hablan de ahorro, pues sí. O sea, usted va a ahorrar cada mes, pues va a pagar menos. Pero al final del periodo le va a costar mucho más su coche. Es lo que quieren hacer nada más. Ampliar el periodo para tener más dinero para gasto corriente. Y vamos a pagar nosotros mucho más. O sea, nos estamos comiendo el futuro. Así como lo hizo el anterior gobierno, que ya nos endeudó 20 años. Pues ahora nos vamos a 25, a 30 años. Y además, no hace nada con los bonos ceros de deuda. Hay deuda que no se les permite abonar al capital. Y así lo pactaron. Eso se llama bono cero. Y eso son deudas eternas. Eternas. Como el Fobapro, que son bonos cero donde no le podemos abonar al capital. Y el sistema financiero no nos deja. Y por eso tenemos décadas y décadas pagando eso. En esta deuda de Chihuahua también hay deudas que se les denomina sigo o no cero.